Creo que esta noche fue un macho relámpago de dos dinastías, Panther contra Casas, en donde se vio la superioridad en un momento de uno, en otro momento la tenía de Panther, era un duelo en el que no sabíamos realmente por donde atacarnos, pues tanto nos conocemos que ustedes lo vieron, me quiso meter la casita allá de mi dinastía dos veces y no pudo, seguimos la batalla y afortunadamente con una variante pude llevarme el triunfo, este triunfo significa mucho porque creo que ustedes se han dado cuenta que de un tiempo para acá llevo una racha casi perfecta, de manera casi invicto, pero los resultados no importan, importa el rendimiento y que ustedes me están cobijando más que en otros momentos y eso es algo que me agrada porque he tratado de variar mis movimientos, de complacernos a ustedes y el resultado se vio aquí, nos llevamos la victoria y el macho relámpago fue del agrado de ustedes.